Buenas las tengan mis amigazos, hoy vengo a contarles una historia buenísima, cuando ayudamos a nuestro pana en su cita, pero antes de empezar quería recordarles que... Darío, tu ave otra vez está hablando, ¿de dónde demonios sacaste esa cosa? Lo saque de la D-Web. Mira ya estoy harta, tienes que deshacerte de esa cosa, joves que podría hacerle daño a alguien. Eso es cierto, él puede llegar a lastimar a alguien, pero por suerte, tengo a dos mascotas. Bobby, Crow, ataque a la yugular y a los ojos. Jaja, ay, como quiero a mis muchachos. Bueno panas, creo que ya saben de lo que se trata esta historia, todo pasó un día que estaba arreglándome para salir, ya había pasado una semana desde el incidente de la señora religiosa, así que ya me había acostumbrado un poco al nuevo miembro de la familia. Carajo Crow, ya te dije que dejes de intentar cazar a las ardillas del árbol, aquí adentro tienes comida. Si bien fue algo complicado, ya era uno más de nosotros, incluso Bobby se llevaba bien con él, volviendo al tema, una vez alistado me junte con mis amigos en la plaza, ya que nuestro pana Axel, también conocido como el Care Cartón, nos había pedido ayuda urgentemente. Bien papu, ya estamos aquí, ¿para qué nos necesitabas? Muchas gracias por venir tan pronto, necesito que me ayuden con algo. Claro amigo, pero dinos qué es, me mata la curiosidad. Bueno, pasa que, yo, pues, eh, 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 tengo una cita. Claro amigo, sigue con esa mentalidad y así lo lograrás. Bro, sabes que las citas a médico no cuentan verdad. Ya cabrones, es de verdad, tengo una cita ahora en 20 minutos. De verdad, pero, tú eres, eh, eh, bueno, como lo digo sin que suene mal. Yo lo diré, tú eres más feo que infancia en Siria, lo que hace casi imposible el hecho de que puedas entablar una relación amorosa con alguien. Vaya amigos que tengo, no sé para qué los llame, mejoraré esto solo. No amigo, disculpa, estamos contigo, ¿qué necesitas? Ay, muchas gracias, porque de veras no quería tener que hacer esto solo. Bueno, tienes una cita, ¿qué es lo malo en eso? Lo que pasa es que no sé qué decirle, no sé cómo actuar y no quiero que termine como la última vez que quise halagar a una mujer. Buenas tardes mi bella dama, quería saber si tus ojos son de Corea del Norte, porque no puedo escapar de tu mirada. Ah, ¿pero por qué eras pimienta? End of Flashback Entonces intuyo que nos llamaste para que apliquemos la vieja táctica de decirte lo que debes mientras estás en tu cita, y así no quedes en vergüenza con la chica, ¿verdad? Exactamente, ustedes son los únicos en los que puedo confiar para esta tarea tan importante. Claro que sí amigo, deja busco los aparatos necesarios, sabes que siempre hay de todo en mi auto. Así, aún sorprendidos por la revelación de nuestro amigo, nos dispusimos a ayudarlo, ya que un pibe nunca abandona a otro pibe, y con algunos comunicadores que Alex guardaba de cuando era más pequeño, empezamos a planear cómo ayudar a Axel. Oye Alex, ¿desde cuándo tienes estas cosas guardadas? Amigo, créeme cuando te digo que hay cosas que es mejor no saber. Bien, ya pude hacer funcionar el audífono, póntelo. No sé, se ve algo raro. Ya póntelo o te verás guapo. Bueno está bien, ¿cómo me veo? No sé si te veías más feo antes o ahora. Te ves como si Fernanfloo hubiera caído en el vicio. Chinguen a su madre mejor. Now te ves fachero. Bueno panas, creo que es hora de ir a esperar a la chica al lugar acordado. Bueno pana, mientras tú te quedas en el centro, nosotros nos esconderemos y te daremos indicaciones. Algunos centímetros más tarde. Bien Axel, ¿nos escuchas? Responde para saber. Si los escucho, ¿todo bien desde allá? Si papu, ¿todo bien? Te vemos con estos binoculares que tenía en el auto. ¿De dónde rayos sacas esas cosas? Aliexpress. Hay de todo en esas páginas, incluso puedes contratar servicios de enanos. ¿Para qué rayos alguien necesita servicios de enanos? Para ver que dicen familia. ¿Qué? Nada. ¿Saben qué? Olvídenlo, solo vean si viene mi cita. Está bien, oye Alex, ya ves a la chica por aquí. No se sabe quién es la chica. ¿Cómo que no se sabe? Las citas a ciegas, la tipa la conoció por internet. No jodas, normal que esté todo cagado el pendejo. Todavía te escucho tarado. Vuelvo a este a un lado, para ver quiénes pueden ser la cita. ¿Qué tal esa de ahí? Esa no, esa es la chica que le rocío gas pimienta el año pasado. Ni siquiera me lo recuerdo. ¿Qué tal esa chica de ahí? Maje, esa tipa es vato. ¿Cómo que es vato? Sí, güey. Todos en la población saben que esa tipa en realidad es hombre. Pero si mi primo dijo que fue su novia. Mejor dile a tu primo que se haga un examen de VIH. Oigan, una chica se está acercando, parece que es mi cita. Hola, ¿tú eres Axel? Dale, güey, algo. Eh, sí, soy yo. Cada maldita palabra que dice son gritos de ayuda. Vamos a ayudarlo. Ni en pedo, gaste tiempo en esto, que se aguante. Vaya, eres algo diferente a lo que imaginaba. Sí, lo lamento mucho. No, no es algo malo. Solo no me esperaba que tuvieras una caja en la cabeza. Es que yo tengo algo en la cara que no me gusta enseñar, y por eso uso esta caja fea. Bueno, ¿qué tipo de películas te gustan? Godzilla y con el nuevo imperio. Sexo 2 el origen. Eh, eh, eh. Solo di las que te gustan, güey. Oh, claro, me gustan las películas del género policial y tramas de misterio. Vaya, a mí también me agradan esas pelis. Bien, no dijo nada raro. Alex, dame un análisis de la situación. Teniendo en cuenta que aún no se desmayan los nervios, y que la chica no ha salido huyendo, esto va bastante bien. Bueno, ¿qué sueles hacer para pasar el tiempo? Amigo, por favor, no digas nada raro y legal que hayamos hecho. Mira, no te voy a mentir, suelo pasar tiempo con mis amigos, pero siempre nos persigue la desgracia. Hace dos semanas tuvimos un evento escolar de Nerf, pero los del grupo rival me acribillaron con piedras y dardos. Cada vez que salimos es una aventura diferente. Ay no, prepárate para ir a contener a Axel de la depresión. Wow, eso suena bastante bien, me gustaría participar de eso si se puede. ¿Qué? Suena muy mal, lo lamento, no debí pedirlo así. No no no, tranquila, es solo que, me sorprende que quieres integrante a algo así, ya que suelen ser cosas peligrosas e ilegales. Créeme, mi vida es bien aburrida, si puedo entrar a aventuras interesantes y con un chico agradable, lo haré. Esta chica está igual de loca que Axel, y mira que a alguien le agrade estar con Axel es raro. ¿Ahora qué rayos hacen? Juanito, ¿eres tú? Pensé que te había agarrado la policía por el incidente de la paloma del auto. Por supuesto que soy yo, esos policías no pudieron dar conmigo, pero díganme, ¿qué rayos hacen entre los arbustos? Ayudando a Axel con su cita. No mames, Axel tiene una cita. Simón mi morro, lo que es más sorprendente es que hayas escapado de la policía. Pero no se puede desmayar por estar cerca de una mujer, recuerda que se pone bien nervioso. Tú tranquilo, le inyectamos algo para que no se desmaye durante la conversación. Dime que no le inyectaron adrenalina. Sí, ¿qué tiene de malo? Si saben que si a Axel le da un parro, ustedes serán acusados de cómplices de homicidio. No, tranquila, dame un segundo. ¿Qué quieren cabrones? No ven que por fin estoy pudiendo conectar con ella. Por favor evalora nuestras vidas antes que la tuya. No quiero volver al anexo. No, dejen de joder, al fin conseguí a alguien que me comprende y no dejaré que me lo arrebaten. Amigo, soy Juanito, tienes que volver, la adrenalina está surgiendo efecto. Mira Juanito, no sé cómo llegaste aquí, pero quiero que sepan que les agradezco, a partir de ahora sigo solo. Espera, Axel, Axel. Rompió el audífono. Bueno, ahí van valiente. ¿Cómo que valiente si solo pensaba con la entrepierna? Nadeja lo está recibiendo su desarrollo de personaje. Oigan, ¿se dieron cuenta que la cita de Axel es como una versión femenina de Alex? Ya volví, ¿qué querías decirme? Bueno, creo que es hora de irme. ¿Ya te vas? Sí, ha sido divertido, pero debo ir a casa, mi madre se preguntará dónde estoy. Bueno, cuídate, ojalá juntarnos de nuevo algún día. Obvio, aquí está mi número, cuando quieras nos volvemos a ver lindo. Oye, Valentina. Eeeh, yo tengo que, que, me voy. Me esperaba esa reacción. Consiguió enseñarle su cara a alguien. Y, no, murió. Me lloro sangre o vomito su pulmón. Amigo, lo lograste, muchas felicidades. Finalmente ahora podrás ser feliz. Chicos, por favor, cálmense. Tengo dos cosas que decir. Ok, habla. La primera cosa es que si me dio su número. ¡Sí! ¿Y cuál es la segunda? La segunda es que ya se me pasó el efecto de la adrenalina. Por favor, llévenme a un hospital. Al final todo resultó bien. Dentro de lo que cabe, Axel no murió por la adrenalina de milagro. Y aparentemente consiguió novia. Nuestro pana finalmente podrá ser feliz. Oye bro, aún no me dices que decía el papel. Mi número está del otro lado. Gracias por la cita, postrata. Dile a tus amigos que se escondan mejor para la próxima. Mierda.